Bienvenidos, chicas, chicas, chicos de YouTube a un nuevo video de Trofeo Petrines y estamos con Jigsaw Puzzle, como podéis pensar aquí, Jigsaw Finale, perdón, que he dicho mal, Jigsaw Puzzle no, es Jigsaw Final, Jigsaw Finale, ¿de qué va este juego? Que va de puzles, precisamente, pues eso, puzles que como veis en los trofeos se puede ver que lo tiene un 91,9, bastante sencillo, tiene algunos de oros, otros de plata y algunas cositas sueltas, ¿no? Algunas de bronce, vale. La descripción de los trofeos y los trofeos no tiene nada que ver, lo único que hace falta para el platino es hacer 20 puzles, con 20 puzles tienes por cada puzle un trofeo hasta llegar al puzle 20 completado y tener el platino. Lo suyo es hacerlo los temas y el tamaño 4x4 para ir más rápido, ¿no? Y la imagen que te pone aquí, esta es la que tiene que ser, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, ya sabiendo eso, pues lo único que tenemos que hacer es empezar a desplazar las piezas. Para desplazar las piezas hay que arrastrar con mantener la X y luego moverlas con el pad, ¿vale? Que es un poco raro, pero se maneja así. Así que, vale, ponemos esto aquí y empezamos a resolver el puzle en cuestión. Vale, esto lo vamos a poner aquí arriba, este es de aquí, claramente, perfecto. Y esta aquí, no, aquí no, ahí. Esto tiene posibilidad de ir por aquí. Vamos a buscar la parte de arriba, podría encajar aquí perfectamente. Esto es parte de arriba, esto aquí. Y este aquí arriba. Vale, cambiamos ahora este por este. Este es el que va abajo. Vamos a ir bajando todos, poco a poco. Vale, me queda este, que va por aquí, más o menos. Vamos a ver si encuentro el que es parte de... Este no tiene hueco, este no tiene hueco. Vale, este va a estar aquí, perfecto. Y este por aquí. Y este aquí arriba. Y este aquí. Y me queda solo cambiar este por este. Ahí está. Wonderful, tienes un puzle. Perfecto. Vamos a hacer este puzle. O sea, vamos a cambiar la imagen. Que este ya está hecho. A ver, cambiamos a este y... Vamos a ver, este. Y ahora hacer el puzle este. Vale. Vale, este. Puede estar abajo perfectamente esto puesto. Quiero buscar primero las esquinas. Porque es lo más fácil a la hora de hacer un puzle. Buscar las esquinas. Vale, entonces ya tenemos esto. Este yo creo que es de abajo. Y esto va a estar por arriba. Esta por la otra parte. Y esto es arriba. Esto sí es arriba. Vale, y esto... Ah, es abajo. Correcto. Y esto es aquí arriba. Pero esto lo vamos a cambiar de sitio. Sí. A ver, que por aquí veo otro... De estos de esquina. Aquí. Buena esquina. Vale, esto se viene para aquí. Y este se viene para acá. Lo que pasa es que nos vamos a cambiar de sitio. Perfecto. Y este se me dio aquí en medio, pero... No, este estaba bien como estaba. Esto más arriba. Ahí. Pues ya solo queda este con este. Perfecto. Vale, hemos resuelto dos puzles. Vamos a poner el siguiente. Y hacer este. Vale. Bueno, vamos a hacer el siguiente. A ver. Veo muchas esquinas. Vale, esta parte ya la tenemos bien. Esta podría ser, pero no. Porque falta el cartel este. Ahora ya sí. Esto es parte de calle, pero la calle que va a estar acá. Esto puede estar por en medio. Esto está abajo, pero aquí. Y luego una parte de carretera que también está abajo. Perfecto. Esto es parte de arriba, claramente. Y esto es parte de edificio. Eso es. Esto estará aquí. El igual. Y lo único que había falta cambiar son estas cosas. Que hay que darle cambio. Ahí está. Perfecto. Otro puzle hecho. Vamos a esperar a que nos dé el trofeo. Bajamos al siguiente. Y a resolver el siguiente. A ver. Esto es mucho... Este es más complejo. Porque tiene muchas cosas. Como para... Como para... Ir haciendo. Así que a ver. Como lo gestionamos. Este puede estar para Cui. Este... Vale. La casa creo que está por en medio también. Vale. Esto es parte baja. Y esto es parte baja también. Esto es parte alta. Y esto es parte de izquierda. Vale. 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 Cambio este. Vale. Este sigue conmigo. No. Este abajo. Vamos a poner este aquí. Perfecto. 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 Esto... Vamos a subir este arriba. Eso es. Y este a la izquierda. Perfecto. Perfectamente. Te cambio aquí. Y esto ya está prácticamente hecho. Ahí está. Perfecto. Ya hemos jugado a otro puzzle resueltos. Vamos con el siguiente. Ponemos estas cinco temáticas. Vamos a ver. A hacer el puzzle este. Vale. Esto es relativamente más sencillo. Porque el suelo está abajo. Suelos abajo. O sea que este es muy fácil de localizar. Las señoras están prácticamente ya hechas. Y el puente. Pues donde está el puente. O sea. Esto aquí. No. Esto aquí. Así. Este pivote aquí a la izquierda. Este pivote ahí a la derecha. Ahí estamos. Este como tenía un dibujo muy fácil en el medio. Ha sido muy sencillo de realizar. Vale. Temática Japón. Vamos a cambiar de temática. Para seguir haciendo puzzles de cuatro. Vamos a temáticas europeas. Vamos a temáticas europeas. No. Europeas. La verdad que el control es un poco cuesta. Cuesta moverse. Europa. Europa. Coño. Me quiero mover hacia abajo. Ahí. Esta. Vamos. Hacer puzzle. Vale. Esto no sé si es un parque de atracciones o qué. Pero bueno. El cielo yo creo que va a ser clave. Para empezar a... A poner cosas. ¿No? Es mucho más sencillo. Si tenemos el cielo ya puesto. Ahí está. Y luego vamos a buscar pues cositas como el dibujo este... Este dibujito. Pues tiene la forma. Esto está abajo. Correcto. Vale. Esa también. Esta ahí. Eso no es. Este. Aquí. Porque esto es el cielo. Y por aquí tenemos que tener más cielo. Tenemos que tener otra forma de arriba. Esta. Vale. Y ahora... No. Es... Este es. Ahí está. Vale. Vamos a hacer ahora el siguiente. Vamos a cambiar de imagen. Eso. Y... Hacer el puzzle. Vale. Aquí. Lo mismo. Yo buscaría el cielo. Primero. Aquí lo más fácil es... Empezar con el cielo. Ahí estamos. Y una vez que tengamos el cielo también... La parte baja puede ser muy buena y muy fácil. Algo así. Eso es. Esto está muy bien aquí. Vale. Esto va a estar aquí. Eso es. Y esto abajo. Eso es. Esta un poco más arriba. Y esta... Aquí. Está faltando... Vamos a ver... Por aquí. Ahora sí. Vale. Vamos a poner el siguiente. Vamos a hacer el siguiente este. Este también... El cielo igual ayuda. El truco de cielo es muy bueno para guiarte. No es verdad que se complica. Porque tenemos partes de agua... En diferentes sitios. Pero bueno. Vamos a ver que el agua... Se está usando... No. Esto no es lo que yo quería hacer. Cambiamos. Y el puente aquí. Perfecto. Bueno. Pues ya lo tenemos todo. Lo único que queda ya... Es cuadrar imagen. Vale. Entonces la que me queda... Es esta. ¿Dónde está? Esta es esta. La que tiene esquina. ¿Cuál tiene esquina, tío? Esta. Es que esta es... No. Esta está bien, ¿no? Todo esto está bien. Son estos cuatro. Esta obviamente está bien. Esta está bien. Pero he cambiado. Jeje. Claro. Vale. Vamos a hacer el siguiente. Uff. Este es feo. Este es feo de narices. Pero bueno. Este es más complejo. Este es más compleillo. Parece la Torre Eiffel, ¿no? Vamos a ver. Este si te pongo aquí. Vale. Ya las esquinas creo que la tenemos más o menos dominadas. Falta alguna esquina más. Sí, es entre París y el Big Ben parece que también, ¿no? Una mixtura. Vamos a ver. Vale. Vamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces el que se cambia. Ahora. Vale. Hemos resuelto nueve. Todavía no estamos ni en la mitad, pero... Vamos... para ello. Estamos en camino. Uff. Aquí hay mucho azul, ¿eh? El azul va arriba. Que eso es lo bueno. Que sabemos que el azul va arriba. Eso es. Y esto es cambiados. Mejor. El azul entonces va arriba. Y luego abajo... Esto si va aquí... Esto si va aquí... Mmm... No. Esto tiene que ir aquí. Y esto... Vale. Este está esquinado. No puede ser. Abajo está como difuminado. O sea que es este. Vale. Ya solo queda cambiar. Vale. Entonces este no puede ir aquí. Este es el agua. Claro. Ah, mira. Esto es abajo. Vale. Es que era tan parecido. Vale. Vale. Ya tenemos diez. Cambiamos de región a Europa. Pues nos vamos a... Vámonos a... Asia. A ver qué tiene. Voy a ver los de Asia como son. No se... Cambian mucho, eh. Voy a hacer de Asia el... Bueno. No voy a hacer nada de Asia. A ver Londres. Coño. No he puesto esto. A ver. Londres. ¿Te quieres estar... Quieto aquí? Bueno. Venga. Por no cambiarlo. Venga. Que yo creo que este es... Uf. Horrible. Pero bueno. Vamos a intentar hacer el big win como podamos. A ver. La parada es esta. Esto está por aquí. Esto es fácil. Porque se ha visto claro. El puente es aquí abajo. En la farola más arriba. Trozo de farola. Esto tiene que estar arriba. Y... Esto es arriba. Es arriba. Ahí. Esto es arriba. Esto es aquí. Y esto es aquí. Perfecto. Vale. Bien. 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 Sigamos con otro. Vamos a probar este. Vale. Arriba. Azul. Azul. Rojo. Rojo. El farola puede estar por aquí en medio. Vale. El farola va a estar aquí. Está ahí abajo. Pues esto ya está prácticamente hecho. ¿Qué me falla? Ah. Estos que están cambiados de sitios. ¿No? Sí. Se ha ido súper fácil. En realidad la acuarela. Coges tres o cuatro puntos. Y sale bastante bien. Venga. Los controles a veces cuesta tela. Vale. El cielo rojo está bien. O sea que por el cielo podemos más o menos... Intuir dónde van las piezas. Vale. Y esto está muy bien aquí. Ahí estamos. Perfecto. Y el agua. Pues hombre. El agua es agua. De toda la vida. Ahí está. Esto es más sencillo. Vamos con el siguiente. Con el cielo podemos intentar adivinar cosas. ¿Qué pasa? Que es complejo. Pero bueno. Pues esta parte ya la tengo perfectísima. Esto es lo que pasa que va aquí. No. Pero no porque es por este. Y este que va aquí. No. Este no va ahí. Ese va ahí. Este es el que va aquí. Aquí. Vale. Son estos los que faltan. Ahí está. Perfecto. Sigamos con otro. Vale. Esto. La Noria. Podría servirnos. El teléfono. Tiene cositas. Pero. A ver. Porque esta es la parte de arriba. Un trocito del Big Ben. Esto no es. Esto no es tampoco. Esto. 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 Esto es. Esto es. A ver. Joder. Qué fácil. Estamos haciendo lo de Londres. ¿No? Vale. Ya no me quedan más de Londres. Así que hay que pasarse a. A otro. París. Vamos a hacer París. Vale. Torre Eiffel. Torre Eiffel. Yo también he estado ahí. Es muy bonita. Vamos a poner esto. No. Esto no era así. Aquí. Vale. Esto tiene que estar cambiado. Esto arriba. Vale. Sencillo. ¿No? Bastante. Ya tenemos 16. Sigamos. Sigamos. París. Bueno. París. Se ve claramente. Aquí abajo. París. Vale. Cupula 1. Por la izquierda. Aquí abajo. Esto es más arriba. Y la cúpula es aquí. Eso es. Y la torre. Esto es abajo. Esto es... A ver. ¿Dónde está la bola, tío? No sé si la estoy viendo. Vamos a ver. Esto no puede estar aquí. Vale. Lo tenemos casi. Fallamos aquí. Y en que este es este. Wonderful. Sigamos con otro. Vale. Siguiente. A ver. Este. Esto podríamos... ¿Cómo no podemos ganar en este? Porque este tiene mucha mierda. Pero... Yo creo que... Este estaba bien, eh. Esto es top, ¿no? O sea que esto es arriba. Este no pega aquí con nada. Esto no es... Esto es esquina, ¿no? O sea que esto está... Aquí esquinao. Un cacho verde. Como este. Bien. Esto es arriba. Y esto... Sí puede estar aquí bien. Esto ya... Fuera. Este es que me he pedido aquí. Vale. Esto viene aquí. Y esto aquí arriba. Esto ya está bien. Son estos los que están aquí. Ahora. Vale. 18. Me quedan pocos ya, eh. Me quedan dos, creo. Ya terminaríamos. A ver si consigo hacer el puzzle. Vale. Esto es... Esto obviamente arriba. Donde los pinos es arriba. Y el cielo es el cielo. O sea que es muy fácil de sacar en la parte esta. Porque el cielo es el cielo. Y los pinos son los pinos. Entonces esto no trae mayor complicación. Esto se entraría más o menos por aquí. Esto entraría por aquí. Esto será la esquina. Estos están cambiados. Estos están cambiados. Perfecto. Pues creo que me queda uno. Creo que nos queda uno. Y nada más. A ver porque no es fácil este. A ver. Creo que puedo poner esto por aquí. No. Esto más arriba. Este es el que tapa. Y otro cartel. Los carteles pueden estar bien. Dicho pueden. Que no tienen por qué estarlo. Esto arriba. Pero cambiado. Igual. Este abajo. Eso sí. Esto aquí cambiado. Quiero cambiar esto. Esto más bien. Que falla. Estos, ¿no? No, esto está bien. Sí. De sitio. Vale. Pues ya está. Platino de 30 minutos, ¿no? Ya tenemos los 20. Creo que ya estaría, ¿no? Sí. Maestosto. Bueno, platino de media horita. De chill. Platino de media horita de tranqui. Chisau final. No tiene mucho, la verdad. Platino súper sencillo. 928 para nosotros. Platino 928. Bastante fácil. 919. Bueno. Pues ahí está. Platino sencillito para rejarte. 928 para nosotros. Y como siempre. Nos vemos en un próximo video. Yo creo que se lo paséis muy bien. Continuamos con todo el que tenemos por delante. Que no es poco. Hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós. Gracias.